La trova en las Tunas y en especial el cantautor Amaury del Río proponía interesantes ofertas para este mes. Sin embargo, hoy sus afanes se dirigen a mostrar solidaridad con la hermana provincia Matancera. Mañana miércoles a partir de que empiece la mañana vamos a estar haciendo una colecta para que las personas puedan ir allí a llevar medicamentos, ropa, no sé, con lo que puedan ayudar. Cosas que serán enviadas a las personas afectadas de los sucesos de Matanza. Y bueno, entonces cerca de las 8 de la noche en el patio de Huellas, toda esta colecta va a ser ahí en la Fundación Nicolás Guillén, conjunto con el patio de Huellas. A las 8 de la noche vamos a estar haciendo especie de un concierto benéfico con las canciones más sobrias del mundo. Para que también a esa hora las personas que no puedan asistir durante el día a llevar lo que puedan, pues bueno, vayan en el horario de la noche. Porque bueno, ya sabemos que las personas trabajan, etc. Después de comida creemos que es un horario bastante aceptable a las 8 de la noche para que las personas puedan acercarse y seguir incluso por la noche, seguir llevando lo que puedan allí a ayudar. En próximas emisiones usted conocerá detalles de un concierto postergado de Amaury. El mismo estaba previsto para la semana en curso. Fue un reporte de Anibis Labarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.